Hola, ¿cómo están? Les invito a conocer un poco de Coffee Music. Coffee Music es una idea de negocio que surgió el 16 de febrero del año 2020. El nombre se lo pusimos a Coffee Music porque queríamos implementar una cafetería temática en Sensuentepeque, es decir, combinar el café con la música. Lo que nos llevó a hacer pastelería fue que cuando vino la pandemia, pues tuvimos que cerrar nuestro local donde nos encontrábamos. Entonces, desde casa empezamos a implementar la venta de los pasteles y pues no funcionó. Y aquí estamos, ahora nos estamos especializando también en el área de la pastelería. Ofrecemos nuestros productos de pastelería, pasteles personalizados y tradicionales. También tenemos el área de cafetería porque no lo hemos dejado. Tenemos nuestras bebidas frías y calientes. Y además tenemos nuestros deliciosos postres. Nuestra visión es llegar a ser una empresa exitosa. También poder tener la oportunidad de generar más empleos a jóvenes de acá de Sustontepeque. Tener nuestra segunda sucursal, si Dios lo permite. Pueden contactarnos a nuestro WhatsApp 72-81-2899 o buscarnos en nuestras redes sociales, en nuestro Facebook, Coffee Music. Y en Instagram también nos pueden buscar como coffee-music20. Con mucho gusto les atenderemos. Si te ha gustado este video, te invitamos a que le des like a nuestra página. También déjanos tu comentario, qué es lo que más te gusta de Coffee Music. Y así nos ayudarás para poder crecer un poquito más. Hasta la próxima.